Gimnasia pasiva, el futuro del entrenamiento. ¿Podremos ser más rápidos y más fuertes? Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. El 6 de noviembre de 1780, mientras disecaba una rana en su laboratorio, Luigi Galvani observó que al tocar con el bisturí los músculos de las ranas, estos experimentaban un movimiento. Desde ese punto se comenzó el estudio de la electricidad en los seres vivos, llamada bioelectricidad, y en los seres inertes como metales denominadas simplemente carga eléctrica. Los seres humanos, al igual que muchos otros seres vivos, utilizan el consumo de plantas y minerales para obtener cargas eléctricas. Esto se logra porque cada una de las células del cuerpo humano contiene metales como el sodio, el cobre, el potasio, el hierro, el calcio y fósforo. Dentro de las células existe un mecanismo llamado bomba ATP o bomba de sodio, la célula expulsa y absorbe metales, generando cargas eléctricas positivas y negativas. Este tipo de microcargas eléctricas son utilizadas para todas las actividades de la célula y para todas las actividades del cuerpo humano y de los seres vivos. Por ejemplo, contraer los músculos del cuerpo, transferir la información entre las neuronas, en finidad de funciones orgánicas voluntarias e involuntarias. Es de esa forma en que funciona el sistema eléctrico del cuerpo humano. Diversos seres vivos utilizan este tipo de bioelectricidad para funciones específicas dotadas por la evolución. Por ejemplo, las anguilas son capaces de sobrecargar su sistema para generar miles de voltios para defenderse o para cazar. O como es el caso de los tiburones o serpientes, que son capaces de detectar cargas eléctricas en el agua o el aire para ubicar a otros seres vivos, o los peces abismales y las luciérnagas, para producir bioluminescencia. Gimnasia pasiva o electroestimulación En la película Dragón, la leyenda de Bruce Lee difundía en sus películas y a quienes asistían a su centro de entrenamiento el EMS o rutina de electroestimulación. En la que la película dice que entrena 3 minutos con un dispositivo de gimnasia pasiva, equivalente a realizar 200 lagartijas. Pero, ¿qué es la EMS o electroestimulación? La gimnasia pasiva o electroestimulación muscular es una rama de la ciencia y un objeto de estudio de la medicina deportiva física que analiza la aplicación de corrientes eléctricas sobre los músculos, con la finalidad de engañarlos haciéndoles creer que se estimulan de forma natural, pero induciendo microcargas a través de controladores de corriente por medio de parches o electrodos que se conectan directamente en áreas focalizadas del cuerpo humano, como lo son el tronco, los bíceps, los tríceps, los glúteos, los músculos gemelos, los cuadríceps, el abdomen, la espalda baja y la alta. Se trata entonces de estimular artificialmente y de forma eléctrica los grupos musculares para tonificar, dar elasticidad y endurecer el músculo por contracciones isométricas. La electroestimulación sigue un proceso de actuación que va desde los tejidos más internos del organismo hasta los más externos. A diferencia del entrenamiento anaeróbico y aeróbico, este tipo de entrenamiento tiene la ventaja de ser realizado sin moverse de un lugar, logrando que cualquier persona eleve su masa muscular, su fuerza y su agilidad sin necesidad siquiera de moverse de una silla, o al menos eso anuncian y prometen los comerciales de televisión. Existen sillas y mesas en donde las personas se acuestan y comienzan a ejercitar su cuerpo. Sin embargo, tanto la ciencia como los entrenadores personales afirman lo contrario, pues si bien el músculo trabaja y se siente que se mueve, el resultado de estos ejercicios tales como la tonificación y dolor desaparecen a los minutos u horas y nos muestran los beneficios a largo plazo que tiene el ejercicio aeróbico y anaeróbico. Si bien estos dispositivos que observamos en el video son baratos y cuestan menos de 10 dólares, las máquinas EMS de verdad cuestan alrededor de 20 mil pesos y su función no es contraer los músculos rápidamente, sino generar resistencia a modo de ejercicios isométricos. ¿Qué es un ejercicio isométrico? Los isométricos se basan en mantener una postura o sostener un peso muerto en una determinada posición, en la cual todos los músculos del cuerpo se mantienen tensos. Los equipos antes mencionados utilizan tres tiempos, calentamiento, actividad muscular y enfriamiento. Quizás la ventaja más grande de este tipo de entrenamiento no sea la estética o la belleza, sino que su finalidad máxima. Es la rehabilitación de atletas, deportistas y personas con parálisis, accidentes o lesiones y atrofia muscular por enfermedades graves o por permanecer mucho tiempo en cama. Esto se aplica porque un simple kit de electroestimuladores de 10 dólares puede ayudar a que una persona postrada en cama no pierda su masa muscular o pueda recuperarla para levantarse y permanecer de pie, para comenzar a entrenar nuevamente o para ejercitar los ligamentos. Los médicos reconocen el poder de estos dispositivos para fisioterapia, pero de ninguna manera reemplaza el entrenamiento tradicional. Una buena idea sería utilizar este tipo de entrenamiento para cuando se finaliza una rutina pesada de levantamiento de pesas o de ejercicio de alta demanda muscular, pero se mira más como un tipo de masaje que como un método de entrenamiento. Incluso la FDA admite su uso como fisioterapia en manos de expertos. Además, los músculos grandes e hipertrofiados no son nada sino un buen rendimiento cardiopulmonar, de tal forma que si llegáramos al extremo de estar bien mamados, de nada serviría si no podemos darle sangre, oxígeno y rendimiento a los músculos al no haber ejercitado nuestro sistema cardiorespiratorio o nuestro corazón. Pero, ¿funciona o no funciona? Pues no, no funciona. El cuerpo humano es una máquina increíblemente compleja y solo le basta realizar 20 minutos de pesas, bicicleta o caminar y trotar para comenzar a mejorar el rendimiento físico y aumentar la resistencia, gracias al mismo peso que cargamos todos los días. Mientras que para que una persona observe resultados con la gimnasia pasiva, debería de estar en la mesa más de 2 horas y en ciclo de 6 horas diarias. Los más optimistas afirman que debe de pagar por 2 a 3 sesiones por semana para ver resultados a las 10 sesiones. Otro problema de este tipo de dispositivos es que puede lesionar el músculo de forma temporal o permanente, pues al terminar de entrenar el músculo se siente como si hubiera recibido una descarga de un taser y no como cuando se ejercita el músculo y se siente que quema grasa o arde. Supongo que esto tiene que ver con los tiempos de calentamiento de la máquina y a pesar de que en este video observamos como los músculos se mueven por su cuenta, en realidad no deja de ser una mera curiosidad científica, como cuando Galvani tocó la rana. Este tipo de entrenamiento está relacionado a la ideología de obtener resultados rápidos, sin ningún esfuerzo o el dinero fácil, sin embargo en la vida no hay nada fácil. Si deseas tener mejor rendimiento físico y salud, debes entrenar y reducir el consumo de alimentos o simplemente levantarte y comenzar a hacer más actividad física. La gimnasia pasiva entonces puede Estimular los músculos en la sección media para contraerse y en los brazos y piernas para el mismo objetivo Ayudar a tonificar los músculos y ayudar a rehabilitar a los deportistas y personas lesionadas Pero no puede Ayudar a una pérdida de peso cuando se usa solamente Eliminar una gran cantidad de tejido adiposo sin una dieta adecuada ¿Pero cuál es el futuro de la electroestimulación? Este tipo de terapias está diseñada para que los especialistas la apliquen en personas postradas en cama o con lesiones y que desean continuar con su vida, una vez rehabilitados Sin embargo es común encontrar anuncio de hombres musculosos que utilizan los aparatos lo cual es mentira, pues estas personas utilizan ejercicio tradicional y una alimentación rigurosa Además de que es por genética, no todas las personas con el mismo ejercicio van a tener los mismos resultados Sin embargo, el futuro de estos dispositivos recae en desarrollar servoarmaduras y servotrajes Además de estimuladores computarizados Los cuales estarán conectados directamente al cerebro y a las regiones que controlan el movimiento Con la finalidad de que aquellas personas con parálisis media puedan caminar A su vez, este tipo de estimulación podría ser dirigida para crear trajes que nos permitieran saltar, correr o cargar cosas muy pesadas con nuestro propio cuerpo mediante el impulso de corriente eléctrica Este tipo de fenómenos ya son una realidad pues diversas prótesis se conectan directamente por electrodos al cuerpo humano con la finalidad de utilizar las señales eléctricas de los nervios para accionar una prótesis que simula una parte perdida del cuerpo Así, podemos analizar que existen muchas ventajas al futuro con este tipo de dispositivos pero todo quedará en manos del desarrollo de la ciencia y la tecnología Por lo pronto es todo Muchas gracias por escucharme y ya saben Estamos en contacto Hasta pronto